Pues aquí están las consecuencias de viajar a exceso de velocidad y el retraso, así al menos se determina, un retraso de media hora en su recorrido podría haber sido la causa de este fatal accidente por parte del conductor del autobús que volcó en la carretera Saltillo y que había partido de Monterrey con rumbo a Guadalajara, así lo reveló uno de los pasajeros que sobrevivieron este percance. El chofer del autobús de pasajeros que tuvo el accidente mortal en Saltillo, donde perdieron la vida a siete personas este miércoles, iba tarde en su recorrido, así lo aseguró un sobreviviente de la tragedia, que se encuentra aún internado en el hospital Muguerza de aquella ciudad. Familiares del lesionado revelaron a las noticias que su pariente les contó que en la zona de San Jerónimo, en Monterrey, tras partir de la central de autobuses, el chofer del camión hizo una parada de más de 30 minutos. Para esperar y recoger a una familia completa, que abordaron como pasajeros. El chofer Rigoberto Navarro García, de 47 años de edad, ya salió del hospital y está en calidad de detenido ante el Ministerio Público de Ramos Arispe, Coahuila. El esperar a la familia, probablemente, detallaron los familiares, ocasionó que el chofer viajara en el camión con 42 pasajeros a exceso de velocidad y así sobrevino a la tragedia, que enlutó a siete familias y dejó 19 lesionados. Hasta el momento, la empresa del camión 9505 de Futura les ha respondido favorablemente con los gastos a los lesionados y así esperan los familiares que continúe la situación, debido a que la vida de todos los involucrados ha cambiado tras el accidente. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.